En general tendemos a confundir la historia con el pasado y con la memoria. Es fácil diferenciarlo y los ejemplos, vamos a buscar ejemplos muy sencillitos, porque el pasado es, al fin y al cabo, lo que pasó, pero de lo que pasó a lo que un historiador puede intentar reconstruir, hay un trecho. ¿Por qué? Porque no hay fuentes que nos expliquen, que nos muestren con todo lujo de detalles lo que realmente sucedió en el pasado. Las fuentes que existen permiten al historiador construir una narrativa, una narrativa que se sustenta en esas pruebas y que trata de recrear ese pasado, aunque no puede ser al 100%, eso sería imposible. Pero claro, luego por otro lado, muy distinto está la memoria. Y en esta memoria es en la que se basa todo el proyecto de Pretéritum, que es qué considera la sociedad que sabe de la historia o cuál es el reflejo que esa historia posee en la sociedad, podría ser. Y aquí entran en juego muchísimos factores. Por ejemplo, qué se nos transmite de los hechos, qué imágenes se cuelan en nuestros hogares, conversaciones, etc., sobre periodos concretos, qué vivenciamos cuando vamos por las calles y vemos las esculturas que hay en las plazas, en calles, etc., o incluso qué se nos muestra cuando celebramos esas fiestas históricas que todos en nuestras localidades tenemos. Todo eso, todo ese cúmulo de información que nos llega de manera informal es lo que genera esa memoria y que se confunde completamente con lo que es la historia.